Estadio, Estadio Municipal Manuel Castillo Girón, Jesús Diotoro. La cuarteta arbitral, el central y las dos líneas son de Siguatepeque. Y Don Oscar Rivera, que es el cuarto árbitro ya a los equipos. El equipo valiente, comandado por René Villamil. Ahí viene Don Oscar Rivera y el delegado de cancha. El equipo valiente, acá en Jesús Diotoro, sale con Ángel Gabriel López con el 23. Bayron Sosa con el 16, Antonio Funes con el 5. Eric Ruiz con el 17, Félix Ricardo Perdón con el 4. Juan Daniel Gómez con el 12, Selvin Girón con el 29. Kevin Echeverría, 14. Lindbergh Joel Sosa con el 10. Nelson Gámez con el 27. Y Pedro Miguel Urquía con el 26. Son los 11 hombres que manda Don René Villamil. En este encuentro, frente al equipo FC León, que sale en la portería con Kevin Ramos con el 28. Amilcar Amaya con el 13. Carlos Guevara con el 4. Edwin Maldonado con el 2. Eric Plutarco Aguilar con el 7. Herman Argueta Sainz con el 10. Jorge González con el 20. Kevin Hernández con el 6. Oscar David Urquía con el 8. Oscar Godine con el 9. William Cali con el 3. Son los 11 hombres que vienen con el FC León aquí en Jesús de Otoro. Atención señoras y señores. Don Pedro Martínez. Pedro Martínez el central en este partido. En el mismísimo Manuel Castillo Girona a las 2 y 20. Da inicio el partido en donde el equipo FC León se enfrenta nada menos y nada más que al equipo valiente que ya está llegando. Ya es la primera falta del partido. Levante el trapo. Don Javier Gutiérrez marcando la primera falta. La pelota es un tiro a balón parado. 16 en su espalda. Se trata de este jugador. Aquí viene el tiro. Vamos a ver. Viene el tiro por elevación frente al marco. Parecía. Parecía para más. La está recogiendo Pedro Urquía con la pelota. Se equivoca la entrega. La recoge el número 2 en su espalda. Esta es Juan Daniel Gómez. La recupera por ahí. Hay una falta. Dice Don Pedro Martínez. Si es tiro libre que favorece al equipo, al equipo FC León tratando de, tratando de, tiro libre que favorece primeros instantes de juego. Juan Ramón tome aquí en Jesús de Otoño. Bueno, así ya llevamos dos minutos de haberse iniciado el partido. Entendemos que estos primeros minutos los equipos van a tratar de ubicarse dentro del terreno de juego, conocerse ambos y poder ver cómo pueden hacer algunas jugadas. Y la verdad es que se ha puesto, bueno, no sé si ya llegó la seguridad del FIMA. Ya llegó la policía. Sí, porque es un problema con esto de la policía. Entonces, bueno, el partido continúa cuando ya tenemos dos minutos de partido. Una falta, una falta que favorece. Dice, dice Don Pedro, Don Pedro Martínez que, que tiene que esperar por allá Montoya. Ya es el número 13, es Amílcar, Amílcar Amaya, perdón, es el hombre que va Amaya de pierna derecha. Aquí viene el muchacho, viene la pelota por elevación, va, parecía, se equivocó el muchacho y va a hacer tiro, primer tiro de esquina del partido. Así es, el primer tiro de esquina que corresponde al equipo León a los cuatro, a los tres minutos de partido, un tiro libre que picó la pelota, el arquero pues no, no se pudo hacer de la misma y la desvió a la final. Tiro, primer tiro de esquina, es el número 9, este jugador Oscar Godínez que le va a pegar, aquí viene el tiro rasante, primero va a hacer, hay una falta que la comete por ahí, ahí no, y dice que es tiro de esquina, el segundo tiro de esquina. Segundo tiro de esquina y es el mismo Godínez, va. No, el número 6, se trata de este jugador Kevin Hernández que va a aportar por elevación la pelota. Parecía que fuera para adentro, nadie reclamaba la pelota picada. Ahora viene el equipo de Jesús Dio Toro, por intermedio de este jugador número 5, que comete falta en la jugada y este jugador Antonio Funes, ahí cayéndose Antonio Funes y es una falta que cometió Antonio Funes, tiro libre que favorece al equipo de Marcala. Vamos al juego, vamos al partido, la pelota viene suave, vamos al juego, vamos al partido, esta es la señal deportiva de radio Marcala, con señal desde el Manuel Castillo Girón, aquí con la pelota, es Jorge González, se equivoca la entrega, el muchacho va, la va buscando este número, número 5 en su espalda, se trata de Antonio Funes, delantero junto con este jugador, Selvin Girón. Antonio Funes y Selvin Girón son los artilleros que pone Don René Villamil, hay una posición fuera de juego, dice, dice línea número 1 Kevin, Kevin Cepeda, primero hallaron en Maizal ajeno ahí a quien a Godine, a Godine, que sí, estaba adelantado, le mandaron una pelota ahí de fondo y estaba solo el árbitro de línea, lo sancionó y se cobre el tiro libre. Tiro libre que favorece, que favorece al equipo de Jesús Diotoro, el club deportivo valiente, la pelota viene por elevación, la va buscando, quien primero va a ser, allá estaba Edwin Maldonado, que la pelota la va, la va rechazando, aquí está, este es, Argueta Sain, ya la deja, la baja, ya la deja para Amaya, Amaya, para que, para que Plutarco lo vuelven a agarrar en Maizal arreno, dos posiciones fuera de juego al Lilo, que la van encontrando, adelantando filas el equipo de Marcala, Juan. Así es, a los seis minutos, pues el equipo de Marcala está buscando los laterales, pero Godine siempre se adelanta y se queda en posición prohibida. Vamos al juego, vamos al partido, está la señal deportiva de Radio Marcala, que estamos en el mismísimo Manuel Castillo Girón, es una, es una cortesía de, de Rubén Argueta, comercial, la biconstructora Rodríguez, y carpintero, café y arte, también inversiones turcios, que están presentes en esta transmisión deportiva, la pelota la tiene, la va buscando, número 17 en su espalda, parece que la pelota se abandonó, iba a ser el tercer tiro de esquina del partido. Así es, el tercer tiro de esquina, ya cuando tenemos siete minutos de partido, tres tiros de esquina, ha hecho el equipo León. Vamos al juego, le va a pegar, número 8 es Oscar Urquía, aquí viene Oscar, la pelota por elevación, quien se levanta, no, nadie dice, la pelota pasaba, y la va buscando, es bien Maldonado, demasiado frijoles, y se fue por la recta, la recta lateral, iba a ser saque de banda, que pobrece al equipo de Jesús Diotoro. Vamos al juego, vamos al partido, esta es la señal deportiva a Radio Marcala, la iban buscando por el sector de la derecha, el equipo, el equipo de Jesús Diotoro, ahí recompone, la va buscando, está en pelea continua, por ahí Oscar, o más bien Kelvin, Kevin Osorio, cometiendo falta, dice el árbitro central y estilo libre, que favorece al equipo, al equipo, a verle que sacar un cartón amarillo a Kevin. Don Oscar Rivera, le está diciendo a Víctor, que se calme, ahí está reclamando Víctor, bueno, si vamos al juego, vamos al partido, está la señal deportiva a Radio Marcala, minuto que se juega, Juan Ramón, tome cortesía, el abogado y notario, don Walter López. Así es, continuamos, ya cuando tenemos ya nueve minutos de partido, y el marcador cero por cero. Nueve minutos de la etapa de inicio, aquí Jesús Diotoro, en el mismísimo Manuel Castillo, Girón, la pelota la tiene en el centro de la cancha, 12 en su espalda, se trata de Daniel Gómez, Daniel la va perdiendo, la recupera, este es Plutarco Aguilar, levanta la mirada, no haya con quien, se la deja para Maya, aquí está Maya buscando para Kevin, el recién amonestado, quiere filtrarla, la pasa, aquí viene Pedro, gol, 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 por el centro, se acomoda el muchacho, y la mandó al fondo de la red, el equipo, el equipo FC León, abre los cartones, José David Urquía, se estrenó aquí, Jesús Diotoro, Juan Ramón Tomé, José Urquía, pues logró evadir una marca, y quedó frente al arquero, le envió, bueno, el arquero casi le adivinó el tiro, pero este iba bastante tendido, y el marcador a los 10 minutos, se pone 1 por 0, a favor del equipo León de Marcala, que vamos al juego, vamos al partido, esta es la señal deportiva de Radio Marcala, aquí en Jesús Diotoro, se puso caliente, se puso interesante este partido, ahí hay una falta, dice Don Pedro Martínez, y dice que es tiro libre, que favorece al equipo Club Deportivo Valiente, por ahí está Don Edwin Maldonado, que es el capitán, y poniendo respeto ahí, va a ser este el número 10, se trata de Lindbergh Joel Sosa, vamos al juego, vamos al partido, tres hombres en la barrera, aquí está Lindbergh, Lindbergh Joel Sosa, le va a pegar, de pierna derecha, aquí viene Lindbergh, aquí viene el tiro, la pelota se estrella, la pelota la va custodiando, aquí que sale, sale por la lateral, el señor, el número 20, es Jorge González, que de manos la va sacando, aquí va Jorge, con la pelota de manos, va buscando para Pedro Urquía, Pedro Urquía, que ha parecido con Pedro, el hijo de Pedro, este es José David Urquía, la pelota la van buscando, para Antonio Funes, aquí viene Funes, primero va a ser el señor, de la parte baja del equipo FC León, que pone, impone respeto, don Edwin Maldonado, la pelota la tiene, el equipo, el equipo de Jesús Diotoro, el equipo valiente, la pelota la tiene, la va recuperando a Maya, la va tirando, buscando a quien, no tiene con quien, la pelota está, comandada ya por el jugador, número 26, el número 26, este jugador, Pedro Miguel Urquía, la recupera el FC León, por intermedio, de este señor Godín, que anda por este lado, hubo una falta, me parece ahí, estaba Daniel, Juan Daniel Gómez, cometiendo le falta, a José David Urquía, no, salió por el costado, iba a ser saca de banda, que favorece, al equipo FC León, cortesía, de Agrocan, agro comercial del campo, la pelota la tiene, la va buscando, por el sector de la derecha, la va recomponiendo, el equipo, el equipo valiente, vamos al juego, vamos al partido, la pelota la va buscando, allá va Godínez, tratando de acomodarse, la pelota primero, la parte baja del equipo, del equipo de valiente, la pelota la va tirando, a Mil Caramaya, en un tiro frontal, le pegó en el poste, se salvó el equipo valiente, al minuto, y marcador, Juan Ramón Tomé, minuto número 15, ya de partido, y el León, está ganando, uno por cero, bueno, hay una falta, que le cometieron, a este defensa, del equipo valiente, se va a cobrar un tiro libre, que corresponde, al equipo valiente, Dio Toro, vamos al juego, vamos al partido, cortesía, esta es la cortesía, de Inversiones Turcio, presente en la transmisión deportiva, aquí, en Jesús Dio Toro, gracias también, a Agrocam, que donde usted encuentra, todos los insumos, agrícolas, vacunas, concentrados, y mucho más, en Agrocam, la pelota va cruzada, buscando ese, no quiere problemas, William Cali, y concede el primer, tiro de esquina, del partido, para el equipo, de Jesús Dio Toro, no sé, que quiso hacer, William, pero le concede, el tiro de esquina, y va a ser, desde la candela izquierda, vamos a ver, ya viene la pelota, por elevación, vamos a ver, la buscaba, por ahí, este jugador número 10, Lindbergh, Joel Sosa, se equivoca en la entrega, aquí, la recupera, el equipo de Marcal, explotar, Marco Aguilar, la va dejando para, para David Urquilla, en el contraataque, la llevan para Edwin Maldonado, aquí viene Edwin, se prepara Edwin, tirar la pelota, en un tiro frontal, el arco, pegó, otra vez, en el mismo palo, se salvó, el valiente, Juan Ramón Toméz, así es, al minuto número 17, una excelente jugada, ahí, por parte de Godínez, con Guquilla, le cedió la pelota, ahí, prácticamente, quedó frente al marco, y para suerte, el arquero, la pelota, pues, pegó, ahí, en el vertical, vamos al juego, vamos al partido, y aquí viene el equipo de Marcala, el FC León, que está ganando 1 por 0, por gol de José David Urquilla, al minuto 10, aquí está la pelota, la va buscando en el centro de la cancha, el equipo de Jesús Diotoro, intermedio de este número 4, se trata de Félix Ricardo Perdomo, la va perdiendo, aquí la recupera Perdomo, aquí está Perdomo con la pelota, retrocede para que llegue el número 26, se trata de Miguel Urquilla, allá la va perdiendo, la recoge mejor, Plutarco Aguilar, se va metiendo, le comete en falta, dice el árbitro, que no hay nada, no hay nada, y hay tiro de esquina, y es el, es el cuarto tiro de esquina del partido, y es el tercero para el equipo de Marcala, ya son tres tiros de esquina, lo que va a cobrar el equipo León, la verdad es que, vemos al valiente, que no se ubica en realidad, en el terreno de juego, parece que, está, está lesionado, es Plutarco, es Plutarco Aguilar, el que quedó lesionado, y piden que va a entrar las asistencias, el árbitro, no admitió, la, la, la falta, don Pedro Martínez, que es el central, se recupera, Plutarco Aguilar, y va a hacer tiro de esquina, y lo va a hacer, Ocar Godínez, el 9, del equipo de Marcala, allá viene, esta transmisión deportiva, llega a ustedes, cortesía, del abogado Walter, Walter López, que ofrece servicios, de notariado, servicios, penales, judiciales, y demás, el abogado Walter López, presente en la transmisión deportiva, la parota la tiene, en el centro de la cancha, y va a que el consorio, el nombre de Santiago, la abre, para que llegue, allá está Pedro, este José David Durk, y aquí viene José, las pelotas, rechazadas por, el capitán, Lindbergh, Joel Sosa, que impone respeto, en la parte baja, del equipo, del equipo valiente, allá viene, este es Plutarco Aguilar, hacia el centro, la deja para Godínez, no sé qué quiso hacer, Godínez, está siendo fulminante, en los dos extremos, el equipo de Marcala, por la izquierda, Plutarco Aguilar, y por la derecha, este muchacho, el número, este número 6, este mismo, José David Urquía, que marcó ya, su primer gol del partido, aquí la recupera, el equipo de Marcala, por intermedio de Godínez, le comete falta, el capitán, podría ser a María, el árbitro, sí, le sacó cartón a María, a Joel, a ver, sí, a Lindbergh, Joel Sosa, el capitán del equipo valiente, en una falta, contra, contra Godínez, y es, la segunda, a María, la tercera, María, del partido, en la segunda, que le sacan, al equipo valiente, por ahí, le sacaron cartón amarillo, a Selvin Girón, número 12, no, a Juan Daniel Gómez, perdón, Juan Daniel Gómez, y ahora, al capitán, Lindbergh, Joel Sosa, el árbitro, don Pedro, Pedro Martínez, dice, cuidado, no la tienen antes, de que yo indique, dice, don Pedro Martínez, cuatro hombres, cinco hombres, en la barrera, puede ser, se prepara, está Carlos, está Carlos Guevara, está Carlos Guevara, y va a ser Carlos Guevara, o más bien, este es, Amaya, aquí viene el tiro, la pelota, se levanta, y bueno, a Milcar Amaya, le pegó muy abajo, la suspendió, por la cabaña, que defiende el equipo valiente, y al minuto, y marcador, Juan Ramón, tome aquí, Jesús de Otoro, al minuto, número 23, ya de partido, continuamos, pues con un marcador, de uno por cero, a favor del equipo, León de Marcala, aquí se equivoca, la entrega, aquí viene José Urquilla, que la manda, le mandó un confite, José Urquilla, me parecía, que podía conducir más, en el extremo, estaba el jugador, número 17, Eric Ruiz, pero se salvaba, el equipo valiente, la pelota la tiene, en el centro de la cancha, la va buscando, Germán Argueta, aquí viene el diablo, con la pelota, la deja para, para José David Urquilla, que está participando, en todas, este muchacho, la pelota tiene David, se lleva uno, se lleva otra, ahora se la va combinando, primero el capitán, Joel Gómez, del equipo, Joel Sosa, perdón, del equipo valiente, la pelota la tiene, la pelota se fue, por el costado, no logran encontrarse, el equipo de Jesús de Otoro, por ahí, Levin Echeverría, le quedó larga, Levin, aquí va Levin Echeverría, del equipo valiente, de Jesús de Otoro, esta es la señal deportiva, gracias, a nuestros patrocinadores, gracias, al nombre de, de Rubén Argueta, que está presente, en la transmisión de, deportiva, Agro Khan, de Antonio Cerritos, en su tierra, de Jesús de Otoro, Toño Cerro, aquí la pelota, la tiene, el equipo valiente, por intermedio, de quien la buscaba, para, Germán Argueta, Germán Daniel Argueta, Saen, se equivoca la entrega, ahora viene, Gómez, se la deja para Joel, se equivocan en la entrega, ahora viene, este es el diablo, la pelota, le quedó larguita, un poquito, y bueno, le está encontrando, la, la manija al partido, el equipo de Marcala, Juan Rabotón, así es, ya a los 25 minutos, el equipo León, pues se ha ubicado, en el terreno de juego, está jugando mejor, ubicado en el terreno de juego, y eso, pues es importante, porque el equipo contrario, pues no se encuentra, en el terreno de juego, y bueno, esperamos pues, que León aproveche, las oportunidades, que se le están presentando, minuto y marcador, Juan Rabotón, tenemos ya el minuto, número 26, ya de partido, y el marcador, uno por cero, gana el equipo, el tercero, la pelota va cruzada, buscan para Antonio, este jugador, este es San, a ver, el jugador, número, número 14, Levin, y se vería, el que iba por acá, la recorre que mejor, este es Jorge González, aquí está, por intermedio de, bueno, permite en un momento, en la temperatura, aquí en Jesús Dio Toro, bastante pronunciada, pero, aquí los jugadores, le permiten, que puedan, hidratarse, hidratarse al minuto, número Juan, 26, 26 minutos, de la etapa, de inicio, el FC León, con gol de José, David Urquilla, está ganando, aquí en Jesús Dio Toro, esta transmisión deportiva, llega a ustedes, cortesía, de Rubén Argueta, que es coordinador, del partido Libertad y Refundación, en el municipio de San José, La Paz, comercial AVI, y constructora Rodríguez, presente en la transmisión deportiva, carpintero, café y arte, servicios profesionales, en productos artísticos, e innovación, en Marcala, el abogado y notario, Walter López, atiende asuntos civiles, mercantiles, procesales, y notariales, agrocan, agrocomercial, agrocomercial, el campo, agrocan, venta de insumos, agrícolas, vacunas, concentrados, y todo en veterinaria, estamos ubicados, en la calle principal, de Marcala, La Paz, agrocan, a nombre de Antonio Cerritos, que saluda, bueno, a su pueblo natal, aquí en Jesús Dio Toro, y ahí están los árbitros, hidratándose, en este partido, que todavía no está definido, minuto 27, ya Juan, 27 minutos, de la primera etapa, y el equipo de Marcala, el FC León, aquí está la guarida de FC León, gana 1 por 0, con gol de José David Urquía, y vamos a ver, de quién se trata, en el costado derecho, la va manejando, en el centro de la cancha, este Gómez, abre la cancha, para que llegue este jugador, número 5 Antonio Funes, que se ha trasladado, al sector derecho, aquí viene Antonio Funes, quiere hacer, quiere hacer la salida, la marca bien, Plutarco, y le sacó la pelota, hubo falta, al final, no es, saca de banda, que favorece, al equipo de Marcala, lo maneja Carlos Guevara, allá va a sacar, lo que va a mandar, la pelota, para que llegue este jugador, número 14, o más bien, aquí viene Joel, Joel Sosa, que se ha ido, al ataque, aquí viene Joel, número 4, en su espalda, Feli, Ricardo, perdón, perdón, Ricardo, perdón, se va metiendo, al área, puede ser, aquí viene el pitot, el árbitro, hoy es penal, 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 Se equivocó Carlos Guevara Le puse el cuerpo Y aquel ni perezoso Aflojó Y bueno, es tiro de 12 pasos al minuto Juan Ramón Tomé Bueno, tenemos ya el minuto número El minuto de partido Y va a ser Levin Echeverría El hombre que va a fusilar Vamos a ver, aquí viene Levin Echeverría El chiquitín, el goleador del equipo valiente Levin Echeverría con la pelota que se impulsa Echeverría Viene el tiro, gol Gol Del equipo valiente, gol En un tiro de 12 pasos Engañaron a Levin Echeverría Empate el partido El valiente El FC León lleva a uno Juan Ramón Tomé Así es, ya al minuto número Como decíamos, al minuto número 30 Una falta que se cometió ahí dentro del área del equipo Del equipo León Pues la sancionó el árbitro El equipo valiente retomando el ataque En este momento En una falta Que le sacan cartón amarillo Esta transmisión deportiva llega a ustedes Cortesía de Comercial AVI Constructora Rodríguez Presente en la transmisión deportiva del día de hoy Desde Jesús Diotoro Un tiro libre o saque de manos Que favorece al equipo FC León La recupera El equipo de Marcala Por intermedio de este jugador número 29 Selvin Girón Se da la vuelta Pierde la pelota La recoge José David Urquía El equipo valiente Recuperando la pelota Después del gol Que lo tiene En empate el partido Obligando al FC A replegarse Pero aquí viene el equipo El equipo de Jesús Diotoro En la media cancha Girón Ahora la deja para Selvin Girón Aquí viene Girón Le cometen falta Una falta Que el árbitro La sanciona Con tarjeta amarilla Y se la sacan A Kevin Osorio Peligrosa falta Para El equipo FC León La recoge Este jugador Número 16 Se trata De Bayron Sosa Aquí viene Bayron Sosa Se prepara Vamos a ver Bayron Sosa Desde esa candela Desde esa candela Se colocan tres hombres En la barrera Vamos a ver Aquí viene El equipo valiente El equipo del barrio El Carmen En Jesús Diotoro Aquí viene el tiro Se prepara Aquí viene Selvin Selvin Sosa Con la pelota Viene el tiro Peque en el travesaño Atención Frente al marco Se lo perdió Perdomo Pero mejor La sacada De Edwin Maldonado Sobre la raya Pudo ser El gol De Jesús Diotoro Sin duda alguna Que el gol Para el valiente En los pies Del Levin Echeverría De penal Le ha suspendido Los ánimos Y ahora Se va al ataque No deja respirar Al FC León Viene un tiro Un tiro libre Que favorece Al equipo Al equipo valiente Vamos a ver Tres hombres En la barrera Se prepara Viene el tiro Frente al marco Se salva Otra vez El FC León Y aquí viene El contraataque Del equipo De Marcala Por intermedio De Plutarco Aguilar Por el sector De la izquierda Aquí viene Plutarco Vamos a ver Levanta la mirada Se preparan dos Frente al marco Vamos a ver El rezago La pelota quedó Quedó corta Y va a ser saque De puerta Que favorece Al equipo Al equipo valiente Pero El árbitro Dice que no hay Tiempo para más Y se termina La primera parte Y bueno Que dijo Jorge González Le sacaron a María Por ahí se acerca Oscar Godínez Están reclamando Están reclamándole Al árbitro central Por allá Pintaron de amarillo A ver A ver Es Carlos Es Carlos Guevara El que le sacaron A María Por ahí Entra El técnico Allá va Víctor A reclamarle Ojalá no le saquen Le saquen a María Se va discutiendo Con el árbitro Y Se la Se la sacó El árbitro central Don Pedro Martínez Algo le dijo Víctor Flores Técnico Del equipo FC León Y lo pintó De amarillo Se terminaron Los primeros 45 minutos Empata El FC León Un gol por bando Con el equipo Valiente Bueno Así termina La primera etapa De este encuentro Siguen discutiendo Los árbitros Por allá Bueno Víctor No se viene Muy contento Le está reclamando A los árbitros Así de caliente Y como el ambiente En Jesús de Otoro Y el clima Así termina La primera etapa Uno por uno Valiente FC León Fíjate 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 Gracias.